Ya vemos que el One Le Mans, el 24 horas de alemán, la recreativa es muy poco posible que se pudiese trasladar tan fiel o de forma literal en los sistemas de 8 bits de aquella época. Fijaos que chulado, muy chulo, con un efecto de escalado de profundidad complicado para muchos sistemas, bajo licencia de Konami. Pues no se ve Konami por ningún lado y es raro que no pusiera Konami por algún sitio. Bueno, este lo tuve yo también original, pero lo tuve en casas pequeñitos, en el económico. Muy chulo, pero que muy chulo la recreativa, pero eso sí, para intentar pasar esto a una a una conversión, adaptarlo a 8 bits, es verdad que nos tomaban el pelo a veces. Pero hubo muy buenas conversiones, de sistemas bastante diferentes o muchísimo más potentes, claro. Os voy a contar claro. No hay dos. El uno no está tampoco mal como conversión de la recreativa, pero el dos es que es una maravilla a nivel jugable, en gráfico y en técnica. O sea, toda la mecánica de Arkanoid. Y no solo eso, sino que a nivel gráfico no echas de menos la recreativa, en nada. Quizás la música, pero bueno, es que la música de Amazon es mítica. Es una canción triste del Arkano. Mola mucho. Bueno, pues ya hemos visto este buen demán. Yo creo que como conversión de la recreativa y una conversión de libros, de estas de, así se deben de hacer todas las conversiones, transformando pues la mecánica del sistema, si es superior, pues adaptándolo a la máquina. No buscando la floritura, ¿no? Que a veces pues producía lo que producía. Unas abarraciones tipo Final Fight o tipo 3 Fighter, que eran una mierda por un camión. ¿Cuál? 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 El cover? Ah, ¿Cuál? Bueno, también lo podemos echar un vistacillo. Yo estoy buscando de momento las 10 mejoras, ¿vale? Vamos a buscar las 10 mejoras. Y luego pues con lo que salga, porque no solo hay 10 buenas, sino que hay unas... Vamos, me estoy sorprendiendo, yo creo que había menos, pero hay muchísimas. Muchísimas buenas Y algunas literales Son Lo podemos probar Y echar un vistacillo Porque también hay Recreativas que bueno De aquella manera Bon Jack Es perfecto en Amstrad O sea, te hace olvidar La recreativa Incluso yo creo que lo mejora Es un juego que yo le daría un poco más de un 9 Al Bon Jack Por jugabilidad, por gráfico Y por control O sea, es que toda la mecánica Incluso yo creo que lo mejora A la recreativa De hecho a mi la recreativa Yo prefiero la versión Amstrad a la recreativa Y no, broma O sea, si me dan el hit Yo prefiero La de Amstrad Pero vamos durmiendo Sobre todo a nivel de satisfacción del juego A ver si consigo dar una vueltecilla Entera Vamos, vamos bien de tiempo Que hay que hacer la trazada bien Ahora si Venga, vamos Vale, yo creo que ya da la vuelta El Jear Kung Fu Que lo jugamos hace poco Que lo propusimos Creo que le echamos un vistacillo El Toki El Toki que lo hemos jugado hace poco Que me lo pasé entero Hace nada Que fue hace unos meses Cuando salió Es que era una conversión Casi perfecta Dentro de las posibilidades del Amstrad No puedes pedir nada más Es que es muy buena Muy, muy, muy buena Es verdad que cambia algunas cosillas Pero lo incluye casi todo el mapeado O algunas cosillas se tienen que comer Pero es un juego que yo le daría a otro Otro que le daría cerca del 9 Si no al 9 Bon Jack Tarches renegades A ver, que más Robocop La propia versión de Robocop Que vos estáis dudando De si es Una versión diseñada directamente Para las máquinas de 8 videos Yo creo que es conversión De la recreativa Lo que pasa es que La han adaptado Mira, ya hemos llegado A la primera vuelta Toma Toma Lo hemos conseguido ¿Cuántas vueltas serán Este juego Para terminarlo? Vienen cochecillos De estos No Pérate Algunos de estos explotan No Me cago un llama Todos Todos Hostia Hostia Que me ha dicho Por detrás Sin balones O atrás Esta roja Esta roja No Eso no existe En El Hueco En Le Mans Corre Corre Hijo de Putin Quieto 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 Corre Corre No voy a poder Continuar Mucho más Y es que se ponen Muy puñeteros Los coches Por poco Por poco Están muy bien Están los cambios Arrasantes Lo que pasa Que no cambia nada El El paisaje No cambia En la recreativa Si que hacían Algo rarito Y cambiaban El paisaje Sería El horario De A qué hora Estaba jugando O sea Había como Un cambio Escénico Pero aquí Solo vemos Continuamente Todo Del color Moco A ver Voy a intentar Estar por aquí No No A lo mejor Me da tiempo Y consigo Dar Otra vuelta Corre 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 Nos quedan Muchos juegos Ahora voy a leer La lista Algunos Se me Se me ha escapado Ya hemos visto Bastante De R-Type Por ejemplo Nos hemos quitado Las dos versiones Que hay Joder Ese coche No se quiere quitar De en medio Y seguro Que se me escapan Un montón Sobre todo Las máquinas Antiguas El Cuber Quiero que lo tengo Apuntado Pero no estoy seguro Si no Pues lo apunto Las Pre-Riders También Se puede mirar Pero hombre Yo las Pre-Riders Hago una versión Muy nerviosa La defino Como versión Súper nerviosa Y complicada No No Creo que no es La mejor versión Que hay de ese juego Hostia Me cancha la bacena Tengo ya Los neumáticos A ver A ver El mapeado Que chulo Bueno Pues yo a este Le voy a dar Un 7 Un 7 y medio ¿Verdad? Un 7 Un 7 Un 7 Yo creo que es Notable Notable bajo Pero notable O sea A nivel técnico Está bien Pero le falta Profundidad Para